Yo soy Carlos Patiño, les doy la bienvenida a Sound Studios, aquí en nuestro canal Sound Media. Vamos a estar en este nuevo programa hablando de motociclismo, motocicletas y personas muy interesantes, grandes invitados. Esto es Clutch Out, no se lo pueden perder, todos los miércoles. Así es que, comenzamos. Clutch Out, no se lo pueden perder, todos los miércoles. Siempre es un placer verte y estar aquí en este nuevo programa. Qué hermoso nombre, por cierto. Muchas gracias. Sí, Esther es de la casa. En donde esté, Esther es de la casa. Muchísimas gracias. Hemos tenido la oportunidad de platicar varias veces, varias, por el tema profesional, por el tema de motociclismo, después por sus competencias que ha ganado y ahora vamos a platicar de otra competencia más que, bueno, está increíble lo que hace Esther. Muchísimas gracias. A ver, Esther, ¿cuándo dices, me voy a subir a una moto? ¿Quiero una moto o qué es eso que me quiero subir? Ok, yo creo que lo de las motos viene de familia porque mi abuelo andaba en moto, mi mamá andaba en moto. Así que siempre hubo el tema como que de motos. Cuando yo nací ya no tenían moto, pero pues platicaban. Pero andaban. Ajá, o sea, platicaban de, ay, cuando yo me fui en moto y cuando yo hacía esto en moto y todo. Bueno, tu mamá no debe ser tan grande. Sí, es muy grande, de hecho. Tiene sesenta y ocho. Yo tengo treinta. Sí. Me saca casi cuarenta años. A ver, es que me llama la atención. Ajá. Porque en su época, entonces, no era muy común que las mujeres estuvieran en, anduvieran en motocicleta. Exactamente. Sí, no, no era muy común tampoco. Es como que somos una familia de mujeres raras. No, hombre. Curiosas. Raras para los que no les gusta que las mujeres hagan ciertas cosas. Exactamente. Sí, así que siempre como que crecí con la plática y mamá tenía un Mustang. Ok. O sea, le encantaba correrlo. Ahorita tiene un bochito de colección que lo ama más que a mí. Ok. Y de hecho, hasta la fecha, todavía si le das una moto que le quede y mamá es más bajita que yo, si le queda, sí te la maneja. Ok. O sea, ya me tocó verla manejar y yo, ¡ah! Mi mamá sabe manejar moto, te amo. Sí, te creo. Sí. Y aparte, o sea, después de eso, yo le dije a mi mamá, ¡mamá, quiero una moto! Me dijeron, o sea, tienes permiso, pero yo no te la voy a regalar. Ok. Porque es peligroso, o sea, cómpratela tú. Y fue cuando digo, ok, tengo que conseguir mi moto. ¿Cuántos años tenía? Tenía, yo creo que dieciocho. Estaba saliendo de la prepa, por así decirlo. O sea, ya ahí traía la cosquillita, pero pues no estaba tan, tan, tan. Ahí me dediqué un poquito más en el tatuaje. Obviamente, pues, la carrera, el rollo de, tienes que estudiar algo, no te puedes dedicar a tatuar como tal. Porque mi mamá estudió arte, estudió restauración de obras de arte y no le fue... O sea, obviamente, pues, económicamente... Por desgracia, en México no es una, un oficio que sea bien remunerado. Este, remunerado. Exacto. Y así que ella se dedicó al estilismo. Y ahí sí le fue, hizo la casa, ¿no? Se le fue increíble. Y me decía, no estudies arte. Bueno, es otro tipo de arte, ¿eh? Ajá. Porque también la mezcla, la es, o sea, va junto con pegado. Sí. El, el desarrollo es, es la base. Ajá. Pero es una pena que no. Sí. No, no pase aquí en México eso. De hecho. Y, pues, con el, explícitamente se fue muy bien. Y me decían, estudias arte, estudias una carrera, pues, de verdad, ¿no? Y yo, ah, sí quiero. Y ya, pues, a la mera hora en la preparatoria, pues, me la pasé así. Ajá. Y saliendo, pues, ya empecé a ver qué onda con lo, pues, qué iba a hacer, ¿no? Me metí a una escuela de motos, no digo nombres porque fue pésima, pésima, pésima y lo que le sigue. Ajá. O sea, no nos enseñaban nada. O sea, nos ponían videos de gente cayéndose, así, los que ve uno riéndose de ja, ja. Oye, sí, pero salías, no, ya no quiero andar en moto. No, pues, o sea. Con ese tipo de... Ah, y es que, curiosamente, enfrentita de la escuela había un taller. A ver, que ahí fue donde yo me acerqué y dije, oigan, ¿me dan trabajo? Ok. Una niña queriendo trabajo. Bueno, o sea, bueno. Y ya ahí me quedé un buen rato y ya trabajando ahí, pues, ya me hice mi primer moto. Ahí mi jefe fue el que me enseñó a manejar. Ok. Ajá. Oye, ¿y qué fue primero, entonces? ¿El tatuaje y la moto? Es que como que fueron de la mano porque, curiosamente, yo tatuaba a mi jefe en su oficina para practicar. Ok. Mientras él me enseñaba a andar en moto. Ok. Donde trabajabas como mecánico. Ajá. Ese fue, ajá, de todo un poco. O sea, literalmente de ir por las cocas, de ir por los tornillos, el lávate esta moto. Desde abajo. El desarma, el arma, o sea, hasta hacer un servicio a una Electra Glide. Fue la como de, ¿qué? ¿Qué? O sea, ajá. Y aprender a manejar fue como que un, una conjunción de todo. Yo siempre le digo a Toño, se llama Toño, gracias. O sea, por ti he logrado llegar hasta donde estoy. Me dice, ¿por? Porque él siempre me decía, pues, yo te ayudo. O sea, siempre me decía, resuélvelo. No, esto lo puso una persona, esto lo puedes quitar tú. O me decía, si yo lo puedo quitar, tú lo puedes quitar. O sea, me quedó tan marcado eso de, si es cierto, si tú puedes, yo puedo. Y eso me ayudó como que a desarrollar varias actividades o cosas. ¿Cómo se llama el taller? Ahorita ya no tiene su taller. En ese momento se llamaba Bay Motorcycle. Él no era el dueño. El dueño se llama César Luna. Ok. Y ahorita Toño, pues, tiene un tallercito que está, me parece, por obrera. ¿La por la obrera? Ok, sí. Sí, creo que sí. La colonia obrera. Donde Tlalpan, Simón Bolívar, en la alcaldía Benito Juárez o ya. Y también tiene su taller, tiene otro taller en Santana. Bueno, es él, o sea, él ahí trabaja, pero es el rey del justón, te lo juro. Así, hace unas cosas divinas. Increíble. Ah, vamos a invitarlo. Sí, de verdad, de verdad. Ha fabricado unas cosas que uno dice, ah. ¿A poco? De verdad, de verdad, de verdad, está. A la altura de cualquier país. De hecho, ganaron en Milwaukee un premio. Ah, mira. O sea, sí se fueron a competir allá en Milwaukee y todo, y sí ganaron. Ok. Está cañón. Luego te pasas su contacto. Y de verdad, es muy interesante escucharlo hablar de eso. Órale, perfecto. Sí. Entonces, ahí es donde te haces. Ajá, ahí me empiezo a crear y todo eso. Total, me salgo porque mi mamá me decía, o sea, sí que padre que te gusten las motos, pero, mi amor, no vas a trabajar de mecánica toda la vida. Ajá. O sea, estudio una carrera. Y dije, bueno, está bien. Y ya me salí, según yo, para estudiar una carrera, pero lo que yo realmente quería era tatuar. Ajá. Le decía mi mamá, pues es que, oye, pues déjame tatuarlo. Estúdate una carrera, no te va a ir bien. Ya hasta que yo creo que se hartó y me dijo, a ver, te presto la sala de la casa. Ándale, tatúa, niña. Ok. Y ya pues me fue muy bien. Y ya tengo mi estudio. Y ya tienes tu estudio. Ah, en menos palabras. Y al mismo tiempo, con la moto empecé a crecer bastante. O sea, empecé a andar en moto, un amigo me envía, voy en, me contratan, es que en algún momento me dediqué a la fotografía. Sí. Y me contratan para ir a tomar una fotografía a una rodada, a fotógrafa, como fotógrafa a una rodada de motociclistas, de ciclistas, perdóname. Ok. Y yo llevé la moto y le dije a un chico, tírame paro, tú manéjala y yo voy tomando fotos, así van a salir más chidas, ¿no? Que a que yo esté parada. No, pues que va. Y cuando ya me iba, yo manejé la moto y un chico se me acercó, oye, manejas moto, es tu moto. Sí. Ah, oye, es que yo salgo con unos amigos, ¿qué onda, jalan? Me. Y ya de ahí me invitaron, ahí conocí más gente, y ya de ahí me invitaron a otro, una rodada de puras mujeres, ahí conocí a más chicas, y de ahí conoces a más y más, más. Y bueno, ya sabes cómo ser. Que tiene poco tiempo. Pues no tanto. Ah, de hecho conocí a Ani, la primera vez que hice una rodada de mujeres via Ani, y ella tenía una boxer, fue una rodada con las marias. Sí, su voyage boxer. Ajá. Sí. Que tendrá seis años. Seis años yo creo. Ajá. Sí. Seis años, y ahí viene Ani, haciéndole así, a un motociclista, perdón, 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 a un carro, perdón, estaba así siempre, toda la vida. Sí. Saludos. Saludos a Andrea Echegoyen. Sí. Y de ahí, hasta este momento, tu crecimiento como tatuadora, como motociclista, como persona, y el tema de la mecánica, ¿se quedó ahí? Sí, la verdad es que eso no despegó mucho, o sea, entiendo perfectamente muchas cosas, sí puedo armar, desarmar, entiendo ciertas cosas, o sea, entiendo el funcionamiento perfectamente de un motor, entiendo lo que es un árbol de levas, biela, todo eso, sí lo entiendo. Pero no lo desarrollo tanto como el ser piloto. O sea, sí, soy más lenta. Pero ese conocimiento, obviamente, te ayuda a entender el comportamiento de la motocicleta. Y me evita que me vean la cara. Eso es importante. Sí. Y como motociclista responsable, pues tú revisas tu motocicleta, sabes que le falta, que no esto, entonces eso te facilita, esa educación que tuviste ahí. Sí, cañón. La aplicas en tu vida diaria. Y hacerle el servicio a las motos. Un ejemplo, cuando me toca hacer servicio, yo se los hago. O sea, está muy bien porque ya veo también qué le falta, qué no le falta, qué tiene, qué no tiene. Obviamente hay veces que uno no tiene tiempo y dices, bueno, pues ya se la llevo. Pero lo bonito es que sabes que Panchito Pérez sabe increíblemente de mecánica, así que sabes que lo va a hacer bien. No es como, ay, es que quién se lo llevo y que es bien cochino. O sea, me ha tocado ver. Claro, porque tú lo sabes. Sí. Eso, eso es una ventaja. Sí. Que a lo mejor yo no tengo. Pues no lo sé. No, porque no lo he desarrollado, no me he metido tanto en la mecánica, ¿no? Exactamente, tal vez no lo has querido desarrollar. Pero tendríamos que meternos a esa parte como motociclistas responsables. Ajá, o sea, yo creo que en un curso de mecánica básica, o entender básicamente, o sea, cómo quitar una llanta, poner una llanta, el poder improvisar, creo que es muy importante. Hoy me ha tocado que estás en el cerro. Es creativo. Ajá, exactamente. La creatividad. En el último rally, lo corrí con mi BM en mi 6.50, y en una caída, la bomba de freno se sumió o se murió. Y ya no había forma, ¿no? Y cada vez que avanzaba, se calentaba, se calentaba, y hasta que se me bloqueó la llanta, y pues la idea era aflojar un poco el tornillo donde purgas el freno trasero y dejar que el líquido saliera, para que estuviera libre. No tenía frenos, pero pues funcionaba, ¿no? Y son esos tips que tal vez uno no lo sabe, pero el amigo que le pasó lo mismo, ya lo sabe. Y dices, ah, y lo empiezas a adaptar porque lo razonas. Dices, ah, pues me suena lógico. Si se calienta las bratas, se calienta el líquido. Ah, pues sí. Claro. O sea, como vienen todo ese tipo de cosas. Que está increíble. Y cuando empiezas a andar en motocicleta y te juntas con estas chicas o con hombres y empiezas a rodar, ¿dónde es el punto que dices, a ver, la tierrita, hay una competencia, a ver. Ah, eso es muy, muy interesante. Yo tengo una amiga que se llama Leslie, hermosísima, maneja unos maquinones. Saludos, Leslie, la admiro muchísimo. Saludos. Y ella contactó a un amigo que daba clases de rally o cómo correr un rally porque él ya estaba en la tierra. Normal. Y él, curiosamente, se fue a tatuar conmigo. O sea, todo empezó, ah, me voy a tatuar contigo, quiero que me hagas unos patines, quiero que me hagas esto, bla, bla, bla. Lo tatúo. Y al final, pues salimos algo tarde, yo traía mi moto y él traía su moto. No, pues que ¿para dónde vas? Resulta que íbamos casi por el mismo camino. Ok. Vámonos. Y íbamos manejando. Me dice, güey, manejas muy bien. Y yo, o sea, gracias. Me dice, vas a correr un rally. Y yo. O sea, nunca habías cuidado. Ay, yo sí, perdón, ¿qué es eso? ¿Con qué se come, no? ¿Vas a correr un rally? Porque él iba adelante y iba atrás y le seguía el ritmo. Dicen que yo tengo síndrome de bufanda, o sea, que nomás no me despego, ¿no? Ok. Ajá. Y me dice, o sea, ¿vas a correr un rally? Y yo, no. Me dice, vas a ver que sí, te voy a conseguir hasta patrocinio. Estás cañona. Ok. Y ahí me presentó con Mauricio Varela. Así yo conocí a Mau. Un saludo a Mau. Sí, un saludo a Mau. Me dice, él te va a entrenar. Él nos va a prestar una moto, que fue una Suzuki 200. Y vamos a conseguirte un patrocinio para que corras y sea la primera mujer en acabar lo del LMS, ¿no? En su momento. Y ahorita es RMS. Y yo, ok. Ya total, me meto. Mau me entrena un mes. Pero, ay, aparte la moto se descompuso una semana antes. Ajá. Con la que ya decía, güey, no pesas. Sí puedo manejarla. Ya la dominaba. Ajá. Ya le entendías el manecín. Tres días antes de la competencia me dan una pulsar para el rally de tierra. Y yo, hola Dios, soy yo de nuevo. ¿Qué va a pasar? Literal, me dan la pulsar y me dicen, bueno, pues vas a correr con esa. Y pues no me quedo de otra. Sí, luego logré acabar. Fue quince horas. Fui la primera mujer en terminar ese rally. Ajá. Y ahí tengo un premiecillo. Y fue cuando me dijeron, güey, ve, sí manejas muy bien. Le das muy bien. ¿Cuál fue tu primer rally? ¿Cómo se llamó? Es el rally de Last Man Standing. Actualmente es RMS. Ajá. Y. El de Quiroles, ¿no? Ah, exactamente. Fui la primera mujer en acabar ese. Ajá. Curiosamente, quince horitas. Y curiosamente, mi primer rally también fue el primer rally de Mike, de Moto Mike. Ok. Ahí también él debutó en los rallies, pero él le siguió. Ok. Yo, pues, no tenía moto de tierra. O sea, pues, ya ahí, pues, ya regresé la moto. Muchísimas gracias. Y ya me dediqué solo a manejar. Sí, pero también Esther ha hecho rallies en Vespa. Sí. En una Vespa y de resistencia. Sí. O sea, ¿cómo? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que, o sea, corrí uno de resistencia en la Pulsar 200 NS. Y me fue muy bien. Ahí resultó que fui la primera mujer mexicana en acabar un rally. Tercera a nivel mundial. Y yo, ¡oh! Qué emocionada. Yo bien feliz, ¿no? Sí, claro. Porque aparte, te recuerdo cuando llegué, me dicen, eres la tercera en llegar. Éramos tres niñas corriendo. Y yo, pues, la tercera. Me dicen, güey, eres el tercer piloto en llegar. No mames, hiciste 19 horas. Güey, ¿qué pedo? Y yo, ¡ah! O sea, refirié. El tercer piloto. Ajá. O sea, sí me pude poner muy cañón al tú por tú con hombres. O sea, bien. No, que eso es lo que a mí me gusta. O sea, no, vaya, no me gusta que sea como, ay, no, la mujer no puede. O sea, si no es güey, sí se puede. Arriba de la moto todos somos iguales. Un área para hombres y el otro para mujeres. Sí, no. A mí por eso me encantó el Yes Trophy, que ahorita vamos para eso. Ajá. Que sí, en igualdad de condiciones todos. Pero bueno. Eh, yo tal, acabo ese y me patrocina en ese momento Moto Guzzi. Bueno, Motoplex. Torre Norte. Motoplex. Específicamente. Ajá. Y me dan la Vespa. Me dicen, bueno, vas a correr a un rally de resistencia, pero en la Vespa. Vamos a ver que se demuestre que una mujer sí puede hacerlo. O sea, Esther está acostumbrada que al último momento le cambien las cosas. Me dieron la moto el mismo día. Ok. O sea, ni siquiera es como que dos días antes. Así yo llegué en la mañana y me dijeron, bueno, aquí está tu moto. Corre. Fue hermoso. Buen camino. Ajá. Ajá. Igual fueron mil seiscientos kilómetros en menos de veinticuatro. Ahí hice dieciocho horas. Ajá. Me tardé menos porque en la de, con la otra, con la pulsar, yo traía un bidón atrás, se me cayó y pues me quemé a tomar las pompas con la gasolina. O sea, desde Aguascalientes hasta la Ciudad de México con el trasero en llanas. Guau. O sea, ardiendo. Irritado. Ajá, irritadísimo. Y yo dije, güey, ya quiero llegar. Creo que eso me ayudó a llegar más rápido. Pero bueno. Y el tercer rally que hago de resistencia lo hice igual en una Vespa. Ahí fui primer mujer a nivel mundial en lograrlo. No me lo quisieron hacer válido porque, pues, cosas de ellos. ¿De quiénes? De los del, bueno, digo nombres. Sí. Sí, claro. Marco Alvarez no quiso dármelo porque no quiere a Mau Varela. Y dijo, no, yo comprobé todo. De hecho, sí tengo mi certificado, pero no me dieron el pionero. Solo tengo mi certificado. Es una pena que individuos se crean dueños del motociclismo. Y así hay muchos, ¿eh? Como él. Hay muchos que se creen dueños del motociclismo que porque están en activismo, que porque están apoyando ciertas causas, ellos dictan y tienen la doctrina del motociclismo. Están perdidos. Sí, de hecho. Y esta persona, pues, es una lástima que esté en el motociclismo. Sí, o sea, yo realmente sí, yo lo corrí de mí para mí y justamente digo, pues, un papel no me da más porque yo sé que lo hice, pero también cuando te acercas con una marca les ayuda, o sea, una para creer, ¿no? En eso. Bueno, tengo mi certificado de que lo acabé y se puede demostrar. Hice treinta y cuatro horas seguidas en la Vespa. Fue de aquí a Veracruz, San Luis Potosí, Saltillo, Aguascalientes, León y Pabajo. Treinta y cuatro horas seguidas. Digo, sí puedo demostrar que lo hice. No que fui la primera, pero bueno, pues, ahí sí. No, platicamos en radio de esto, de cuando fuiste. Bueno, bueno, ya total pasó eso. Qué envidioso se vio, ¿eh? A lo mejor no pudo con que una mujer lo haya realizado, o sea, la primera mujer, bueno. Y es que Mauricio Varela fue el primer ser humano en hacérselo y tampoco le dio su certificado. Eso es un dato curioso. Hice la misma ruta. ¿Cómo se llama? Marco Almaraz. Marco Almaraz. Sí lo sé de conocer y lo han de haber visto. Obviamente es el que organiza, es el de Asphalt Rats en México, algo así. Digo, no tengo nada en contra de él, solo no me gustó que va a pasar eso. Digo, si lo veo, lo saludo y sin problema. Pero. Es que tú no tienes problema. El del problema es él. Sí. El que se siente dueño de los rallies. Y curiosamente también sacaron una revista de puras mujeres de rallies y no me sacaron a mí cuando ya tenía tres pioneros ahí. Dije, ah, sí me odian. Pero bueno, también dije, bueno, pues ya de resistencia creo que demostré. Tú estás aquí y él no está aquí. Exactamente. Y no va a estar aquí. Quién sabe, quién sabe. A ver, ¿qué pasa? No, no es cierto. Este, y ya saliendo de ahí, pues ya tenía como que un buen currículum, o sea, ya tenía cuatro pioneros, por así decirlo, ¿no? Y es cuando es como, bueno, pues ahora vamos a correr rallies de tierra otra vez. Porque dije, pues ya en estos, pues ya tengo de resistencia, ya creo que hice mucho y con una moto de baja cilindrada, ya cuando manejas con una moto de alta cilindrada. A ver, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, que dicen, ay, yo quiero hacer un rally? Está el tema de si es tan seguro hacer un rally de resistencia, 24 horas, exponerse, te cansas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le recomiendas? Ok, lo básico, seguridad es primero antes que cualquier certificación y todo. O sea, por favor, uno sabe cuando está cansado y cuando ya no puede, ahí es momento cuando dice, no, ¿para qué? Siempre va a haber rallies de resistencia, o sea, siempre, siempre, siempre puedes hacerlos, o sea, primero es la seguridad. Otra cosa es hidratación, la hidratación es la clave del éxito, y gomitas de proteína o barras de proteína, o sea, darse su tiempo. Ok. En hacer un kit para salir. Yo me acuerdo cuando platicamos de los rallies, del que hacías, que ibas a hacer en la Vespa, días antes, semanas antes tu preparación. Ajá. Tenías una dieta, ibas al gimnasio. O sea, lo principal es, por favor, algo muy básico, porque luego hay personas que tal vez no son tan apasionadas como una, pero que se lleven cosas conocidas, o sea, llevarte un casco nuevo, nuevo, no hay forma, o sea, te va a apretar, te va a doler, o sea, llévate los calzones más viejos que son. Claro, es como correr un maratón con tenis nuevo. Ay, voy a correr mi primer maratón, o el segundo, ya el tercero a lo mejor ya no lo hace, me voy a comprar unos tenis, los mejores, te los pones y terminas muerto. Exactamente. Ampollas, están duros, bla, 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 es lo mismo. Ajá, y ahí, con eso mismo, viene igual con la comida. No se te vaya a ocurrir decir, ay, el nuevo licuado, jugo verde con plátano y maracuyá y gomitas mágicas para aguantarlo, capaz de que te da, te hace el mal. Te da diarrea y ya. Te da diarrea y ya, adiós. Exactamente, o sea, todo lo conocido con lo que te sientas cómodo. Ajá. O sea, si tu chamarrita es la que amas y por más fea que esté, mientras sea funcional. Claro. Llévatela. Yo le digo específicamente ahí a los de resistencia. Ajá. Porque con uno de tierra yo considero que sí es muy diferente, porque no es tanto tiempo, pero es mucho más desgaste físico. Sí. Y en esos de resistencia, pues sí, obviamente, sí descansar muy bien, o sea, de menos una semana antes, o sea, vemos. Tranquila. Ajá. Dormir bien. La comida también. Ajá. Buenas horas de sueño para que cuando llegue el día puedas aguantar las 24 horas que tienes que estar despierto, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, yo, perdón por mi palabra, pero sí, sí fue como de, ok, sí, sí, sí te creemos. Porque me encanta, o sea, a mí me fascina ir. No, pero estás consciente de lo, de tu capacidad. Ah, claro. Tú puedes decir, yo puedo manejar 36 horas, pero si hay un momento que a las 24 horas no te sientes bien. Sin duda. Esperas. O sea, yo prefiero decir, no logré este rally, a decir, nunca más puedo hacer un rally. Claro. O sea, definitivamente prefiero decir, no, güey, mira, este no fue mi momento, no fue mi día, lo dejo tan tan. O sea, un ejemplo, el último rally que corrí fue uno de bola de goma con el clunda y me pasó eso del freno que les comenté y no pude acabarlo. Ajá. Ha sido el segundo rally que no acabo y este sí fue por cuestión mía, que dije, no, no puedo. O sea, es que así es la vida. Sí, y no, no es como de, no, es que tengo que acabar, cosas pasan. Incluso Patrick Reyes en un rally se le sumió la moto en el agua. Saludos a Pato. Sí, Pato, o sea, y él va a ir al Dakar. Y es un piloto que un rally no pudo terminar, o sea, y no se dio golpes de pecho y dijo no y es, no. No, porque, a ver, tú no terminaste ese rally, pero ¿qué aprendiste? Exacto. La bomba, no funcionó, le tuve que quitar. Exacto. Aflojar. Exactamente. O sea, desarrollas otros, otros temas. Y no está mal no terminarlo, o sea, está mal no intentarlo, o sea, yo soy de esa idea. Cuando quieres hacerlo, ¿no? O no continuar. Ajá. O sea. No, ya, me pasó esto y ya botas todo, ya no quiero saber nada. Pues no. No, es darle, o sea, yo por eso. Es la resiliencia que cada uno tenemos que desarrollar. Exacto. Y justamente por eso a mí me encantaban, o me encantan los rallies de Mau, espero que saque otra baja cilindrada, porque él te decía, en donde tú estés, te sientes cansado, la organización te paga tu habitación de hotel. O sea, donde, si de repente la ruta, no sé, es Veracruz, Salud Luis Potosí, Querétaro, Saltillo, y te agarra en Saltillo, ahí te pagamos hotel, descansa. O sea, la seguridad es primero ante todo. Y dices, wow. A ver, y el tema de los rallies es terminarlo 24 horas. Ajá, exactamente. O sea, si lo haces en 18 y yendo, como decimos, te vas matando, te vas descastando, pues no. O sea, termínalo en... Veintitantas. Claro. Yo, un ejemplo, lo hice así porque yo hice eficientes mis paradas. O sea, en cada checkpoint, un ejemplo, son seis checkpoint, ¿no? Es un ejemplo. Y de ahí, pues hay otras, y tienes que parar cinco veces más a gasolineras. Intentaba que fueran menos de cinco minutos en cada uno. Porque si vas sumando un ejemplo, si son checkpoints, diez minutos, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, ahí lleva una hora sin que lo sientas. Ajá. Y se te va juntando el tiempo. Así que yo por eso era llegar, cargar, checkpoint, vámonos, fum. O sea, intentaba hacer muy eficiente eso para que cuando ya esté en la final y ya esté como muy cansada, me voy tranquila. Y durante el trayecto no sabes qué pueda pasar. Exacto. Si hay un accidente que no es, depende de ti, cierran la carretera, uf. O sea, vas ganando tiempo en ese aspecto. O las perdidas, yo soy la reina de las perdidas. O te pierdes, sí, claro. Sí, yo entrando a Ciudad de México así, perdida total. En todos los rallies de resistencia. O sea, si entro en la ciudad y me pierdo, es como de güey, ¿por? Ya agarras diferentes caminos. Ay, no, pero si no voy a la escuela. No, no voy a casa de mi mamá. No, no voy para qué. Tengo ese don, ¿eh? La verdad es que soy muy perdedice en Ciudad. Yo sí soy así GPS queen. Incluso en las carreras, en las del cerro también me pierdo. O sea, soy la reina de perderme, pero lo logro y lo acabo. El día que no me pierda recortaré tiempos. Exactamente. Pero vas desarrollando también todas esas habilidades. Sí. Porque las tienes que desarrollar. Si yo me quiero meter a un rally primera vez y querer hacerlo perfecto, no vas a poder. No, es... Es imposible. O sea, me apunto, no imposible, pero realmente es que te apasiona y tengas esas ganas. Porque un ejemplo, Pozos, me parece que su primer rally igual hizo 16 horas. También cuando Blitz corrió hizo también casi nada. Y cuando yo corrí, pues la primera vez. Blitz hizo en Bayash también, ¿no? Ajá, exactamente. Fue cuando yo hice el de la Vespa, él traía su Bayash. Ajá. Él llegó en primero, yo llegué en tercera esa vez. Ok. Ajá. O sea, y está padre porque a lo que me refiero, o sea, si te apasiona, porque obviamente a Blitz le apasiona ese tema. No, pero a ver, pero seguramente tú estudiaste tu ruta antes. Viste esto. Tienes que estudiarla. Sí. No hay más. Sí. O sea, no se te va a ocurrir abrirla el mismo día, porque no manches, no, no hay forma. No, tienes que conocer la ruta, tienes que ver, tienes a ver qué vas a llevar, porque si le pones, por ejemplo, tú llevabas gasolina, se te derramó y fue un desastre eso. Ay, sí. Llegaste con las pompas rojas. No manches, me quedé la marca del calzón como un año de la cicatriz, te lo juro. Sí, porque quema. Ay, fue épico, te lo juro, pero sí. Entonces, aparte va sentada, sudor, calor, frío, la piel, pues obviamente. Y creo que el poder navegar ahí me ayudó mucho en los rallies de tierra, porque ahí no, obviamente, pues no es como que vayas en una carretera y digas, ah, en la calle a la derecha. Sí. Es casi, casi en la piedra y de bajada, ¿no? Ajá. O sea, o ves y dices, güey, ¿dónde es? Te lo marca el GPS, la ruta. Exactamente, te va marcando la ruta, te mandan la ruta dos días antes o un día antes, la descargas en tu GPS y pues ahora sí que ahí no puedes. La pones. Ahí no es como que veas a Google Maps y abras y digas, ah, en esta esquina rara va a estar los chanchitos, ¿no? Exacto. No, ahí sí. Y está muy padre, porque aparte tienes que ir rápido, controlar todo, o sea, por eso me entusiasmó más, porque yo hacía rallies de resistencia, o sea, mil seiscientos kilómetros en diecinueve horas, ¿no? Y luego me paso aquí y son nueve, ocho horas de trescientos kilómetros, cuatrocientos, pero pues de terracería. Es otra cosa completamente diferente. Y aquí yo diría, no escatimes en el equipo, o sea, de verdad, es preferible mil veces comprarte unas botas de diez mil pesos que pagaba una operación de doscientos mil pesos. O sea. Si sale bien la operación. Exactamente. O si todavía cuentas con la, con el pie. Ajá, claro, porque, digo, sé que hay seguros que sí te cubren allá arriba, hay unos que no, cada quien depende. Sí. Pero pues también siento que es mejor o. Pero el seguro es para no usarlo. Exacto, exacto. Si yo me siento, yo siento seguro porque tengo un seguro de gastos médicos, de accidentes, está perfecto, pero si todavía yo me puedo proteger para no utilizarlo. Es que es un, no, es un rollo, o sea, déjate eso, cuando te rompes algo, porque si ha pasado que se rompen costillas, se rompen piernas, se rompen pies, o sea, hay fracturas expuestas, porque estos rallies sí son más de riesgo. Ajá. Ajá. Porque literalmente, y si te, se ha salido gente en barrancos, digo, que ha salido todo bien, incluso se les pusieron su cancioncita de que van a sacar al güey del barranco. Ajá. Pero sí son más riesgosos, definitivamente, aparte porque luego agarras una velocidad, o sea, en planos, pero en terracería alta, y sientes que haces, ah, y cualquier piedrita o algo, pum, te bota. Es diferente el manejo. Sí, cañón. Ay, se siente una de nada. ¿Cómo, cómo perfeccionas, para nuestros amigos que nos escuchan, amigas, que digan, ay, Esther, porque has inspirado a otras muchas mujeres, eso me queda clarísimo, de los que te están escuchando, y hombres también. Ok, claro, claro, claro. ¿Cómo perfeccionar ese manejo? ¿Escuela o ruta? Las dos. O sea, porque te recorre mucho tiempo, un ejemplo, Mauricio Varela, él aprendió lo que él sabe por su cuenta, o sea, ver videos, analizar. Sí, es empírico. Él es súper empírico, y el momento de transmitírmelo, lo que él le tardó un tiempo en descubrir qué era y desarrollarlo, un mes, ahí me lo transmiten una semana, así que ahorras tiempo, por así decirlo, y también ahorras nalga, o sea. No hay más. No hay más, o sea, de verdad, tú puedes entender perfectamente cómo se hace, pero si no estás arriba de la moto, no, no hay forma. Y aparte, esa habilidad que vas desarrollando, lo podemos ver. Ay, sí, de hecho sí. Porque Esther es una persona muy bajita. Sí, mido 1.56. 1.56. Soy un enano. Y aquí afuera hay una BMW GS 1250. Ah, sí. Sí. Que va a utilizar, ahorita vamos a platicar de eso, en el GS Trophy. Sí. O sea, eso te lo da la habilidad. Sí. Y lo vas desarrollando. Sin duda. O sea, como dicen, vale más la disciplina que el talento. No me queda duda de eso. O sea, yo creo que, yo no digo que tengo el talento, pero creo que soy una persona apasionada de las motos y tenaz. O sea. Qué bueno que no tienes talento, porque si lo tuvieras, yo no sé dónde estaría ahorita a estar, pero. Pero, es que creo que yo soy una persona que, o sea, quiere y estoy, y estoy, y estoy como cuchillito de palo duro y duro y dale hasta que sale, ¿no? O es como, no me voy a vencer, o sea, soy muy terca o necia o en eso, decir, ¿tengo que, no? Incluso hasta en el deporte o lo que tú quieras. De lo que hagas, de lo que hagas en tu vida. Ajá. El desarrollo de tu vida, por lo que estamos platicando, es así, tu carácter es así. Y hasta eso, o sea, soy sanamente competitiva y me gusta mucho apoyar a la gente, o sea, tampoco soy como de, ¡ahuevo! Le voy a dañar la moto. No, 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 o sea, al contrario. De hecho. Equipo. Ajá. Sí, no, me encanta. De hecho, por eso creo que se logró tan bien la del Yes Trophy. Ajá. Porque, bueno, te comento. Yo no tenía idea del Yes Trophy. O sea, yo, de hecho, estaba tatuando a Fetu. ¿A Fé? Ajá. ¿No estaba tatuando? Fernanda Teodoro. Ajá, hola. La estaba tatuando y me dice, oye, vas a ir al Yes Trophy. Y yo, ¿qué es eso? Me dice, ¿cómo no sabes? Y yo, a ver, cuéntame. Me dice, no, pues el Yes Trophy es una competencia que se realiza, BMW para sus usuarios, y es, pues, son tres días, son dos días. A nivel mundial. Ajá, efectivamente. Esto nace en dos mil ocho. Exactamente. En el dos mil ocho es que nace esta. El Yes Trophy. Exacto. Y la marca apoya en cada país a diferentes personas para que puedan asistir una vez al año y se reúnen. Ah, una vez cada dos años. Cada dos años. Sí, sí, porque el año pasado no hubo, fue el anterior, que platicábamos ahorita que fue Leti Benítez. Sí, sí, sí. Entonces, y esto es con el apoyo de la marca BMW. Exactamente. Bueno. Ajá. Total. Esta chica, con Valeria Somasi. Exactamente. Se van a ir a representar a México. En Albania. En Albania. Uh, para quienes no saben, porque yo no sabía, está al lado de Grecia, en las Europas. En la parte de arriba de Grecia. Ah, exactamente. Sí, porque justamente cuando me dijeron a Albania y yo, a ver. ¿Qué? Ya vi el mapa. Te voy a ser muy sincera, ¿no? Me dice Fer, y yo le dije justamente, por eso me quedo cada dos años, le digo, ah, no, mejor el año que viene yo participo. Ahorita, pues, estoy con lo del rally bola de goma y quiero ganar. Me dice, güey, es cada dos años. Y yo, ah, me dice, métete. Ajá, métete, que no sé qué, vamos a ver con entrenamientos con Río Mayo. Ve el siguiente. La agencia de BMW en Cuernavaca. Efectivamente. Con Pavo Rom. Con Pam Rom. Gracias, Pao. Un saludo. Saludos eternos. Porque, total, dije, bueno, a ver, voy. Me voy a un entrenamiento que lo hicieron en Puebla y ahí conocía. Bueno, ya había visto a Valeria Somasi en redes, pero no nos habíamos como que tratado en persona como tal. No, también, sí, Valeria también es una chica. La vamos a invitar a platicar. Sí. Porque es doble de cine. Sí, es esto. Ella es coche, moto, aventardas, que ya saben, están en la azotea y le disparan a alguien. El que cae hasta el fondo, ella lo hace. Y esa endurera, ya me tocó hacer enduro con ella. Muy bien. Yo mi primera ruta de enduro la hice con ella y dije, guau, no mames mis respetos, qué chido, ¿eh? Ajá. Y, total, pasa y la conozco y está ahí también Pato, que es el esposo de Pau. Y está Perea, porque se llama José Luis Perea, es un chico que también maneja, no mames, está cabrón. Total, que Perea y Pato se fueron hace unos años y yo, oh, vaya, vaya. Ok. Y ya, por eso nos estaban instruyendo. Total, nos ponen a hacer ejercicios y quedé enamorada. Porque eran más suaves, o sea, es muy específico. En los rallies tienes que llegar de punto A a punto B. Es un ballet. Ajá, exactamente. O sea, tú cuando entrenas ahí, son pasos y tiene que ser una cuestión natural, no forzado. Sí, o sea, yo en el rally lo menciono, la diferencia del punto A a punto B, no importa cómo, de pie, sentada, con los pies de fuera, como tú quieras, pero llegar lo más rápido de punto A a punto B. Y aquí son muy específicas, o sea, si tocas la línea, punto malo. Si bajas un pie, punto malo. Es el control. Total de la moto. De la motocicleta. Ajá. A baja velocidad. Velocidad. Exacto. Y yo quedé así, oh, sí quiero ir al Yes Trophy. Y ya de ahí. En tierra. En tierra, en tierra. Es verdad, porque la baja velocidad en pavimento o en concreto es una cosa. Baja velocidad en tierra es otra cosa. Exactamente. Y ya de ahí voy al siguiente entrenamiento que era en Ajusco, pero yo te sigo hablando que el entrenamiento eran dos meses antes. Ajá. O sea, ya faltaba un mes, quince días, yo creo, en el Ajusco. Y Pau Rohn me dice, maneja mi moto. Ella trae una mil doscientos. Ajá. Y yo, no. Que sí. A mí me han dicho que no use motos prestadas. Ajá. Y yo, bueno, nomás una vueltecita. Y yo, oh, sí la pude manejar. Claro, claro. Y fue cuando me dijo, no te preocupes, dale una vuelta, vamos a platicar. Y ella, gracias Pau, como mujer, apoyando a mujeres, o sea, ella le prestó la moto a su Masi para estar ahí. Y nos prestó una a mí, a Fer y a Lu, que es otra chica que también compitió, para que practicáramos con la 12.50. O sea, estuvo increíble, porque un mes antes nos las prestó y nos las turnábamos entre, ahí, o sea, una tuvo, una yo y así. Bueno, ciertos días. Y eso nos ayudó, bueno, o yo sentí que a mí me ayudó mucho para poder, pues, entender el manejo. Porque la primera vez que la manejé, me dijeron, yo tenía que hacer cambio de moto con Valeria, porque a él le tocaba hacer algo así, ni me acuerdo. Pero ya estás acostumbrada a que te vayan cambiando las motos. Sí, sí, de verdad que sí. O sea, en serio. Pero bueno, total, me acuerdo que se la iba a llevar a Valeria. No, machos, yo en ciudad decía, güey, ¿qué voy a hacer? O sea, con la moto que ya traigo ahorita. Ni me la acercaba a los coches, o sea, yo creo que tenía mi burbuja de dos metros acá al lado. Sí. Que decía, no, si me caigo, no. No, y ahorita ya, ya, es otra cosa, ya, ya. Ya la conoces. Todavía me veo chistosa manejándola, porque de reversa no hay forma que lo haga. Me bajo y ocupo mucho el cuerpo. Claro. O sea, aprendí, o sea, que la agarro y pego mucho el pecho. A la moto, cadera, o sea, ya, yo ya agarré mi maña. Es técnica. Ajá. O sea, esta técnica tú la desarrollaste para poder manejar o mover tu motocicleta. Exacto. Que pesa horrores. Sí, más de doscientos cincuenta kilos. O sea, para una persona. De unos cincuenta. De unos cincuenta. O sea, obviamente, si para algunos también se nos dificulta, imagínate. Sí, no, es una cosa divina. Y ya, obviamente, hacemos el Yes Trophy. Yo hice equipo con Valeria Somasi, estaba yo y estaba el de Ti Benítez. Ajá. O sea, lo menciono así porque fueron los lugares del Yes Trophy. Estábamos las tres y las tres dijimos, güey, de aquí tiene que salir uno, dos y tres. O sea, no importa, de aquí sale. Ajá. Y empezamos a entrenar. Aparte lo bonito del Yes Trophy. A ver. ¿Con hombres o puras mujeres? Ok, ahí se dividió como que hombres y mujeres, pero hacíamos las mismas pruebas y nos calificaban igual. Ajá. O sea, ahí iban a pasar quince hombres, iban a pasar cinco mujeres a la final. Éramos siete mujeres. Estuvo divino porque entre nosotras tres empezamos a practicar y algo que me decían, porque Valeria ya había ido a un Yes Trophy y Leti también, me decían, es que hay una regla en el Yes Trophy, que esta es muy interesante, lo que no está prohibido, está permitido. Maña. Maña. Ajá. Y yo, ¿cómo? Sí, o sea, te van a leer unas reglas. Lo que no te prohíban, lo puedes hacer. Y yo no entendía el cien por ciento de eso. Y yo, ok. Como ya se habían ido, me dijeron, te ayudamos, vas a ver. Y yo, ok. Nos tocó hacer una prueba, no sé, que está muy chistoso, de baño. O sea, como shower attack, me parece. La cosa era que te tenías que meter a, te tenías que meter a la regadera y salir. No te decían si vestido o no vestía, el tiempo. Total, nada más nos metimos, nos mojamos la cara dos segundos, salimos. O sea, ese día no nos bañamos, pero hicimos tres segundos, que nos ayudó un buen. También era un río. Bueno, fueron un buen de cosas que ya decías, guau. Total, sí llegamos a la final, ahí pasaron quince hombres y pasamos cinco mujeres. Que fue Lu, Klo, Leti, Somasi y yo. ¿No? Fuéramos las cinco. Claudio Valle. Ajá, exactamente, Claudio Valle. De She Can't Right. Exactamente, hola, saludos, Lu. Muy bien, muy bien, le da muy bien también. Y pasamos nosotras cinco y pasaron los quince niños hasta ahí. Y es cuando empieza la verdadera igualdad completa. Digo, las pruebas las decíamos todos, hombres y mujeres por igual. Pero aquí ya están juntos. Pero lo que me encantó es que te dan la moto, la 1250, en suspensión automática, no le puedes mover. Nada, haces parte de la regla. Exactamente, o sea, a ellos les da igual si mides unos cincuenta y seis como yo o casi dos metros como Valdrick. Les da igual, o sea, tú vas a manejar esa moto y vas a hacer lo mismo. Que fue cuando dije, guau. Me volvieron a cambiar la moto. Sí, exactamente. Y aparte, me gustó mucho porque no era como, bueno, una moto más chiquita, o sea, a los hombres hay que darle unas 1250 y a las mujeres unas 600, no. Fue como, nada más eran dos motos, o sea, pasaba uno y le estaban haciendo lo que le estaban poniendo la otra. Tan, tan, párale de contar. No era como que cada quien sumó. Y no era también, exacto, llevar, yo llevo mi moto, yo, no, no. La motocicleta, por reglamento, es esta. Exacto. Tal cual. Y era la misma prueba, ahorita ya la puedo decir, porque pues en su momento nos prohibieron, antes se casarían los equipos femeniles. Empezabas, o sea, entre dos troncos, luego empezabas el del garage, luego hacías círculos, luego pata de elefante, que a mí me cuesta una y otra, que es plantar bien tu pie y derrapar la llanta trasera. O sea, yo que soy un enanito, medio me salió, medio me salió, de ahí le pegabas al cono, luego hacías unos derrapes en conos, subías una colina muy empinada, bajabas sobre la tabla y la prueba final, que fue donde yo me caí, chistosamente, era solo frenar. O sea, que derrapabas la llanta trasera, frenabas y te bajabas de la puta. No alcancé. Así, literal, frené todo perfectamente, bajo el pin. Y yo, no, me decían, corre, levanta la moto y apágala, porque tenías que apagar la moto. La levanté, la apagué y así. Y ya. Y pues ya cuando dicen las premiaciones y escucho que Leti dicen tercera, dije, no puedes ir. O sea, ¿neta? Y a Esther Pinzón segunda, Valeria, la Valeria primera. No, no, no. Increíble. Sí. Y eso nos está terminando el tiempo de esta plática. ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a representar a México, Albania, con hombres y mujeres? Exactamente. El primero de septiembre, el 2 de septiembre salimos para allá. Me parece que es del 4 al 11 ya, cuando empieza la competencia. ¿Quiénes van de México? Valeria Somasi, bueno, yo, Esther Pinzón, va a ir Mauricio Reynoso, Baldrick y Mike Littlewood. Cinco. Cinco, vamos cinco a representar a México. Y es la primera vez que mujeres van a representar a México. Es la primera. Otro pionero a la lista. Exactamente. O sea, hemos platicado ahorita más o menos 40 minutos de Esther y es una mujer, eres una mujer que está abriendo el camino para muchas otras mujeres y ha sido la primera en muchas cosas. Sí, está curioso. No lo busco, solo se da. Trabajas. O sea, lo único que haces es que tú trabajas y eso es lo que has conseguido y has cosechado por tus ganas, por tu necedad, como dices, y tu habilidad. Sí, muchas gracias. Y esto le demuestra, nos demuestra a todos, hombres y mujeres, de lo que podemos ser capaces. Sin duda. Y no hay más, ¿eh? De mí se burlaban mucho por la estatura o me decían, ay, ¿cómo vas a correr con una chiquita y tu estatura? ¿Cómo vas a manejar eso? O sea, no hay imposibles. Hay una chica que es más pequeña que yo, se llama Jocelyn Snow. Yo le saco dos centímetros y ella mide unos 54 y hace la 12.50. ¿Cómo quiere? No, o sea, wow. También hay otra chica que se llama Max Rap, que hace hard, enduro, igualas de mi estatura. No, o sea, no hay imposibles. Ni hombres para mujeres. Y ojalá y muchas mujeres se animen, que vean que es posible. La mayoría son más altas que yo. Así que, ¡pueden hacerlo! Y fíjense, vive de sus tatuajes, del arte. Le apasiona la motocicleta, el motociclismo y vean dónde está. O sea, sí se puede. Sí, exactamente. Tus redes sociales, Ester. Ok. Mi Instagram de motos, Ester.Pinzon, o sea, sin la O. Ok. Instagram de tatuajes. Pinson. 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 Así exactamente. Ok. Instagram de tatuajes, Ester.APF. Facebook, Ester.APF. Y TikTok, Ester.APF. Muy bien. Sí, listo. Ester, siempre es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Vamos a platicar muchas veces más. Y seguramente vamos a platicar antes de que se vaya con Valeria. Vamos a invitar a Valeria. Claro. Y vamos a platicar seguramente al regreso en septiembre. Ay, sí. De que sean las primeras mujeres que ganan. Sí, claro. Y mexicanas. Sí, tenemos que tener podios, sí o sí. Ester, gracias por tu confianza siempre. Sí, con muchísimas gracias. Gracias. Y gracias por la invitación siempre. Gracias. No, a ti. Amigos, amigas, nos vemos el próximo miércoles en Clutch Out. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!